Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos, y en los balcones veo tu pecho Cada fuerza creo ver tus labios, mi deseo Frente a aquel nuestro hogar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel, traía recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel, de pobres luces, de todos el peor Como palacio no creía nuestro amor, me asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos, y en los balcones veo tu pecho Y cada fuerza creo ver tus labios, mi deseo Frente a aquel nuestro hogar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel, traía recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel, de pobres luces, de todos el peor Como palacio no creía nuestro amor, me asoman lágrimas que brillan al caer Aquel nuestro hogar, donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo, de lo que juntos hicimos, en una noche de pasión Aquel nuestro hogar, donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas yo insistiendo, pero los dos sediéndose este amor Aquel nuestro hogar, donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer, es lo que quieres olvidar nena, y no has podido Música Música Aquel nuestro hogar, donde quedaron tantos recuerdos Recuerdos, de momentos tan divinos, haciendo el amor Aquel nuestro hogar, donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer, es lo que quieres olvidar nena, y no has podido Música 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 Música